¿Qué es el atleta sin discapacidad? 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 Tiene el significado que uno le quiere dar en su momento, pero bueno, son cosas que si estás casi las 24 horas en una cama por mucho tiempo, inventaba algunas cosas para pasar el tiempo. ¿Y lo adoptaron después tus amigos, tu familia? ¿Se popularizó? Se popularizó un poco y a veces me bromean, en vez de llamarme por mi nombre me dicen ñacañaca, vení. Vení, veníte. Y ahí es que te están puteando ellos a vos, ¿no? A ella con cariño. Espero que sí. ¿Naciste de vuelta alrededor de los 30 y algo de años? ¿30 y poco? ¿20 y pico? 19. 19 años. 19 años. A los 31 es que volvés al deporte, pero ya vamos a llegar a eso. A los 19, Navidad de 2005, como que se te reseteó la vida. Sí, ahí habíamos ido a un baile de Mercedes a Frivento y cuando regresamos del baile tuvimos un accidente de tránsito en moto que me dio todo el lado derecho contra una columna. Ahí el golpe en el hombro me dejó sin movida al brazo derecho. Me deshice la mano derecha y tuve fracturas puestas de fémur, la rodilla también me la deshice y fractura de tibi peroné. Que yo me desperté en el hospital de Frivento y en eso vio entrar a mi madre y le digo, ¿qué haces acá? No sé qué, bromeándola. Y ahí ella se puso un poco contenta porque vio que yo dentro de todo estaba consciente. Y ahí yo le pedía que me sacara el brazo de arriba del estómago porque no me dejaba respirar. Y ahí ella me dice, no, pero el brazo lo tenés al lado, no lo tenés en el estómago. Y ahí yo le pido que me lo toque para ver porque me pareció raro. Y le digo, ¿me lo estás tocando? Sí, sí, te lo estoy tocando. Bueno, déjalo y digo, no. ¿Pero pasa algo? No, no, no pasa nada. No lo sentía cuando ella me tocaba el brazo. ¿Y te lo mancaste así con esa sangre fría? Y lo que pasa es que no quería que ella sufriera. Yo vi que había pasado algo muy grave y vi que iba a costar mucho todo y dije, está, vamos a intentar que mi madre no sufra. ¿Cómo es para un gurí, 19 años eras un gurí, que había hecho deporte desde chico, habías hecho básquetbol cuando viviste en San José, en el Club San Lorenzo, habías jugado el fútbol en el Nacional de San José, habías hecho remo en Mercedes, cuando te mudaste con tu familia, ¿cómo es que de golpe, digamos, el accidente pasó y no había como marcha atrás en eso? Pero el mundo del deporte, en principio, lo habrás visto bastante lejos. Sí, fue un golpe muy duro porque yo trabajaba, estudiaba, practicaba deporte, inclusive llegué a estar en la selección uruguaya de remo y de la noche para la mañana tener que estar en una cama a las 24 horas fue algo muy duro. Fue algo de preguntarme casi un año entero, todas las noches, de por qué me pasó esto a mí y de mirarme y decir, antes salía a correr, a remar todos los días, a trabajar y verte tirada en una cama sin saber si vas a poder volver a caminar o si vas a poder volver a hacer alguna actividad de la que hacía antes. Fue algo muy duro. Un viaje. Me queda una sola cosa, no me interesa la parte morbosa, pero sí me interesa saber, digamos, por qué fue el accidente, porque viste que después también hay cuestiones que se usan de ejemplo muchas veces. Fue un manejo imprudente, fue un accidente, tal cual lo dice la palabra, una cosa que pasa y punto. Fue un acto de irresponsabilidad juvenil. ¿Por qué fue? Yo creo que de mi parte fue un poco de irresponsabilidad, que yo a veces cuando veo a un niño que me pregunta, ¿por qué te pasó eso? ¿por qué estás así? Yo intento que tomen conciencia de lo que te puede llegar a pasar si andás en una moto o en una bicicleta y no tenés los cuidados adecuados. Supuestamente, yo no, del accidente yo no recuerdo nada. Me acuerdo que salí a la ruta y me desperté en el hospital. Los que nos cuentan, los que me encontraron tirado al lado del cartel, que ellos iban de Merced hacia Frivento en sentido contrario, pasaban muchos autos y nadie paraba. Y ellos nos vieron acostados, pensaban que nos habíamos quedado durmiendo o algo. Después vieron la moto y ahí pararon. Y dice, cuando pararon, se acercaron a mí y me preguntaron que qué me había pasado. Y yo ahí les dije que nos chocaron y ahora tengo que ir con la moto de tiro. Y en eso me quise incorporar. Y ahí me dijeron, no, no, quédate quieto que mirá en el estado que estás. Ahí dice que yo me empecé a ver y empecé a pedir ayuda y a gritar por el dolor que tenía y a preguntar por mi amigo. Porque vos ibas con un amigo tuyo. Sí, yo iba con un amigo que él partió el casco al medio. Si no hubiera llevado el casco se hubiera abierto la cabeza, lamentablemente. Y por suerte fue solo un corte en la frente, en la pierna nada más. Pero le sacó regalada. Sí. Pero lo que queda es eso, de que yo dije eso, que nos chocaron y ahora tengo que ir con la moto. Y la moto, yo se la di a mi hermana. Y dice que ellos cuando se sentaban en la moto veían que la chapa estaba un poco doblada hacia delante. Y cuando ellos se subían a la moto daba justito en el paragolpe el auto. Entonces creen que tal vez nos tocaron de atrás, nos salimos de la ruta y ahí nos dimos contra el cartel. Bueno, yo había salido de un baile, había tomado cerveza. Entonces por eso también digo que tal vez fue un poco de irresponsabilidad mía también. Inclusive yo cuando salimos del baile llevé a una amiga hasta la casa ahí en Frevento. Y yo le pregunté, yo estaba bien, estaba muy tomado. Porque habíamos tomado una cerveza entre los dos. Pero yo dije, tal vez yo no estaba bien. Y no, me dice, vos a mí me llevaste bien hasta casa. No estabas en un estado alcohólico mal. Y bueno, eso es lo que yo recuerdo. Y a partir de ahí empezás como, o sea, nacés de nuevo, empezás a armar tu vida. El Carmelo que sos hoy lo construiste vos. Que eso me imagino que en un punto también te debe dar orgullo. Remaste durante mucho tiempo, ya que eras remero antes. ¿Te fuiste poniendo metas? ¿Cómo piensa uno decir, bueno, está bien, me pasó esto, me la banco y empiezo a llevarme la vida puesta de vuelta? Sí, más o menos como yo te decía. Estuve un año preguntándome todas las noches por qué me pasó esto. Y en cierto momento dije, bueno, o me sigo lamentando toda la vida. O hago un clic y digo, voy a empezar a buscar a, está, esto ya pasó. A buscar salir adelante, a buscar disfrutar de la vida en el estado que estoy ahora. Y buscar actividades que me ayuden a salir. Porque en ese momento yo estuve casi dos años y medio, pudiendo caminar muy poco. Y buscaba alguna actividad que me motivara a salir de la cama, a salir a hacer algo. Algo que me, ¿cómo decirte? Que la cabeza me... Que despejara. Me despejara. No estar todo el tiempo pensando en el accidente, en por qué esto, en cómo puedo llegar a recuperarme. Ahí fue que, a lo primero, mi madre iba al lado mío en una silla de rueda. Y yo vivía cerca del Club Funza, ahí en la Unión. Y yo iba caminando hasta el club, que tenía una mesa de casin, que a mí me gusta el billar desde antes del accidente. Y a lo primero, caminaba alrededor de la mesa de casin agarrándome de la baranta. Después, yo antes era derecho. Entonces, empecé a agarrar un taco con la izquierda y empecé a ver si podía hacer algo con las bolas. A ver, a lo primero, carambolas, después tirar algún palo. Y ahí empecé a imaginarme cómo podía utilizar el brazo. Porque yo el brazo no lo podía mover. La mano tiene muy poca movilidad por las fracturas que tuve. ¿Y ahí hiciste un invento que es alucinante? Ahí inventé un guante con... Bueno, un guante de pula. Lo primero, le cosí... Mi madre me ayudó a coser una maderita arriba en forma de V para poder calzar el taco y ahí poder jugar. Y después lo fui perfeccionando. Después unas varillitas. Después estuve yendo a... Por el pool conocí a un amigo que tenía un taller. Él me invitó a trabajar con él, a ayudarlo en la parte administrativa. Y ahí un día veo las palancas de cambio y digo, pero es buena idea para inventar algo. Porque en el billar, si vos le pegás en diferentes lugares a la bola, tenés diferentes reacciones. Para dejar la bola en el lugar, traerla hasta donde estás vos. O llevarla para diferentes posiciones para poder seguir haciendo más puntos. Los efectos. Los efectos. Entonces inventé algo que tiene diferentes calces. Es como una palanca de cambio que la voy llevando. Y así a lo que no puedo hacer los efectos con la mano, lo hago con ese aparato que inventé. Y ahí he jugado campeonato y he llegado a ganar un campeonato contra personas que no tienen discapacidad. Claro, esa es otra parte de la historia de tu vida. Es que cada vez que te metiste a hacer un deporte, has terminado siendo un individuo de éxito en esa práctica deportiva. Arrancaste con esto del pulpo y vos decías, en esa época caminaba muy poco. En un momento para mí tomaste una decisión que es pesadísima de tomar. Que fue decir, no intento más dos años y medio después del accidente, no estoy mal. Dijiste, la pierna me está complicando mucho el proceso de recuperación y no podías caminar bien. Y decidiste muy conscientemente y creo que con mucho coraje que te amputaran la pierna. ¿Cómo toma uno esa decisión? Y al mismo tiempo fue la mejor decisión que podías tomar. Sí, en ese momento sí. Mis familiares estuvieron muy en contra porque ellos durante el día me veían bien. Pero yo durante la noche casi me pasaba casi toda la noche llorando por los dolores. Y de día intentaba estar bien para que, como te decía, mi madre no sufra, mi hermana, mi padre, mis allegados. Y ellos cuando yo pedí eso me dijeron, pero ¿por qué? Y le digo, mirá, camino muy poco, las pocas veces que camino, a lo que yo había tenido fracturas puestas, me habían sacado casi todos los gemelos para taparme la rodilla, era casi imposible estar mucho tiempo parado o si estaba se me hinchaba mucho la pierna. Entonces mi pierna no me podía dar la calidad de vida que yo tenía antes o las actividades que yo quería hacer para despejarme o para disfrutar de la vida. Y ahí empecé a buscar por internet, vi que muchas personas usaban pierna ortopédica, me puse en contacto con una fundación de Argentina de amputados, y me aconsejaron que sí, que dependía mucho del muñón, de que el muñón aceptara el cono, de que no se lastimara seguido y que no agarrara infecciones. Y ahí fue un poquito lo complicado, porque yo ahí le planteé al traumatólogo, porque yo había tenido en un mes 16 operaciones por anestesia general. Me sacaron 10 centímetros de fémur, y después me sacaron hueso de la cadera para hacer injerto de hueso y poder reconstruir el fémur. Pero la infección continuó. Entonces a los dos años y medio querían hacer toda la operación de vuelta que me había llevado dos años. Y yo dije, voy a estar dos años más, tirar una cama en recuperación, y la pierna no va a quedar bien. No voy a poder hacer toda la actividad que yo quiero hacer. Entonces ahí se lo planteé al traumatólogo si una amputación era viable. Él me dijo a lo primero que sí. Después otros traumatólogos, porque el caso mío era muy excepcional, y a veces habían siete médicos en las operaciones, me dijo como que no. Entonces eran casi que tenía tres a favor y tres en contra. Y eso fue un poquito que complicó un poquito más todo. Yo en ese momento también le pedí ayuda a una psicóloga, pero no tanto que me ayudara a mí, porque yo ya la decisión ya la había tomado, sino para que me ayudara a que mi familia entendiera que era la mejor opción. Entonces convencer a mi madre, que estaba todos los días en la sala conmigo, de que esto era lo mejor. Inclusive el día antes de la operación, unas primas me decían, pero Carmelo, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Porque no hay marcha atrás. Algunos médicos me decían, mirá, mejor que tu pierna, por más que sea una pata de palo, no vas a tener nada. Yo decía, sí, pero si mi pierna no me da una buena calidad de vida. Y por el otro lado puedo llegar a tener una opción de que sí. Sí, prefiero jugármela. Y otros traumatólogos me decían, mirá, si la pierna prótesis llega a andar bien, vas a tener una muy buena calidad de vida. Entonces estaba ahí. El tema que el miedo de ellos era de que si el muñón no aceptaba la prótesis, de que yo me quedara en una silla de rueda con un brazo solo. Te quedabas sin el pan y sin la torta. Sí, pero bueno, está ese momento de que uno tiene que tomar ciertas decisiones y jugársela y dejarlo todo. ¿Quieres tomar un cafecito? Adelante. Empezaste a hacer deporte después. Ya tenías tu pierna ortopédica, el muñón la había aceptado, se hicieron amigos y empezás el mundo del reto más, el mundo del deporte. ¿Cuál es el primer deporte que practicás? El primer que practico es el tiro, bueno, el campeonato de Villar seguí jugando y empecé a practicar tiro deportivo. Porque por suerte, al poco tiempo que empecé a caminar, pude estudiar, conseguí trabajo en la Administración Nacional de Puertos y pude tener los ingresos como para decir, puedo pagar la cuota en club, puedo llegar a comprarme algún arma deportiva. Y ahí fue que primero vi también unos campeonatos, los Juegos de Campeonatos Mundiales Paralímpicos y eso. Y me dije, yo tal vez podría, yo antes me gustaba el deporte, tengo por suerte facilidad para eso. Y me acerqué por el club un día para ver si yo, antes era derecho, quiero ver si puedo tirar con la zurda, a ver si le pego al blanco por lo menos. Y ahí, bueno. ¿Y le pegaste? Por suerte sí, me prestaron una pistola de comprimido que tienen ahí en la escuela de tiro. Y anduve bastante bien. Y comencé a ir todos los días a entrenar. Eso fue en el fin del 2011. Ya en el 2013 fui a un sudamericano, gané dos medallas de oro y una de plata. Después fui a una competencia internacional para toda América en Río Janeiro, por el Comité Paralímpico Internacional. Ahí gané una medalla de plata en pistola deportiva. Y ahí como que comenzó el ciclo a representar a Uruguay en Copas del Mundo y campeonatos mundiales. ¿Y que en algún momento tomaste la decisión ya con el tiro de competir contra personas que no tuvieran, digamos, con atletas que no fueran paralímpicos? Sí. ¿Fueron normales, entre comillas? Sí, lo malo del Uruguay es que hay muchas personas con discapacidad, pero hay pocos atletas. Como que los acercan poco hacia el deporte. Entonces yo estaba solo. Era el único atleta con discapacidad. Y era como quien dice, el primero que había llegado al club, había golpeado la puerta y quiero entrenar y quiero competir. Entonces, al no tener rivales, a lo primero competía contra personas sin discapacidad. Y era también como una motivación extra para mí, estar a la par de ellos. Inclusive a fin del 2011 competí en el campeonato nacional, creo que quedé sexto o séptimo, entre personas sin discapacidad. Después lo único que me decepcionó un poco, que yo competía contra ellos de igual a igual y mientras estaba entre los últimos lugares no había ningún inconveniente. Cuando le empecé a ganar, ahí me dijeron, no, vos sos paralímpico, competí en tu categoría, no compitas contra nosotros. Entonces yo ahora tiro, compito en las competencias, pero siempre aparte. Un tiempo después empezaste a practicar esgrima, primero en silla de ruedas. Pero con la esgrima también terminaste compitiendo con personas sin discapacidades, ¿no? Sí, en la esgrima pasó algo parecido. A lo que yo un tiempo, tanto era la euforia para clasificar los Juegos de Río, no logré la clasificación, hubo ahí unos inconvenientes monetarios y eso. Y dejé un tiempito entrenar tiro y me dijeron, mirá, estamos iniciando con esgrima en silla de ruedas, no sé si querés probar. Y ahí me acerqué a practicar en, practicamos en Apri con Franco de Caria. Y me empezó a gustar, aparte yo miraba las películas de los espadas chinas y era algo que me llamaba la atención de los tiempos de antes, las guerras, todo con espadas. Y empecé a practicar, me empezó a gustar. A los seis meses fuimos a una competencia a Buenos Aires, que era un sudamericano de amistad, que le llaman. Fueron atletas de Argentina y de Colombia. El Brasil en ese momento no pudo ir. Y ahí gané una medalla de plata en espada y una de oro en florete, compitiendo contra atletas que han ido a Copas del Mundo y eso. Y me empezó a gustar, me empezó a motivar. El año pasado inclusive fuimos a, también fue tipo un panamericano que se hizo en Canadá y competí también en espada y en florete. Y también empecé a, costó un poco en esgrima el comienzo de competir contra personas sin discapacidad. ¿Por qué costó? Porque ahí me decían, sí, pero mirá, vos tenés una prótesis, el brazo derecho no lo moves. Estás dando muchas ventajas, me decían. Claro, porque hay un brazo que no tiene, sería la espada o el florete, que se usa mucho para el equilibrio, para la postura, ¿no? Para acomodar y dirigir el cuerpo. El tema, sí. Y en la silla de ruedas lo que tiene es que uno está fijo en la silla, entonces es mucho movimiento de cintura, mucho de tronco. Y en la esgrima convencional te moves mucho con las piernas. Te alejas y te acercas del rival con las piernas. Si el rival te ataca muy rápido, te tenés que alejar rápido. O si el rival se aleja, tenés que atacarlo rápido con las piernas. Y yo eso no lo puedo hacer. Entonces ahí me dije, y el otro miedo era que si yo me llegaba a lastimar, porque estaba con una prótesis. Tenían ese miedo. Yo decía, no, miren que yo puedo. Yo he probado y creo que puedo. Y un día me permitieron una competencia y la técnica mía es presionar al rival porque tenés una pista de unos 15 metros, entonces el rival no se puede salir de esa pista. Entonces es presionarlo hasta que el rival en cierto modo tenga que atacarme sí o sí. Entonces yo ahí intento parar el ataque y contestar en menos de un segundo. Bravísimo. Y bueno, lo he logrado ganar algún combate, inclusive en el campeonato nacional. En el 2017 ganamos una medalla de plata en espada por equipos. Mirá que bien. Y ahora estás intentando prepararte para el año que viene ir a Tokio. Los Juegos Paralímpicos son ahí. Sí, ahora hace poco, cuando empecé el tiro nuevamente, tiraba con arma corta. Pero yo antes del accidente hacía tiro con arma larga. Entonces quise intentar volver a eso. Porque yo me sentí siempre mucho más cómodo convirtiendo con rifles de aire o 22 que con armas cortas, pistolas o revólveres. Y tengo, por suerte, tengo muy buenos amigos que me dicen, bueno, mirá, yo tengo un rifle de aire para zurdo. Si crees, te lo presto, probás y si andás bien, podés empezar a competir con él. Y las primeras competencias anduve muy bien. Después vi que estaba haciendo un puntaje como para competir internacionalmente. Y ahora hace dos semanas fuimos a Colombia. Ahí ganamos una medalla de plata en carabina tendido a 10 metros. Y ahí ganamos el cupo para participar en los para-panamericanos en Lima. Que eso va a ser en agosto. Y también ganamos una medalla de bronce en carabina de aire de pie. Y también el sueño nuestro es llegar a los Juegos de Río Janeiro. Pero ahí vamos a necesitar un poco más de apoyo. Porque el rifle de aire que yo tengo, que es de mi amigo, es del año 2000. Entonces tiene los zorrines muy gastados. Es un arma que tiene su desgaste. Claro, y ahí para competir. Y para competir a ese nivel tiene que ser lo más... Sí, muy preciso. Inclusive la chaqueta de tiro que usé, era una chaqueta que él usaba hace 10 años, que me la prestó y la tuvimos que recortar toda para adaptarla para mí. Para tu cuerpo, claro. Eso es todo otro viaje. Hablamos de cómo te reconvertiste, digamos, en todo el mundo deportivo y demás. Pero me quedo en interés, que es cómo emprende uno con 20 y pocos años a escribir con la mano que no escribía, a cortar la carne con la mano que no lo hacía, a alimentarse con una sola mano. ¿Cuán difícil es eso? Y es difícil. A mí me llegó a aprender a escribir un año, cortar carne. También aprendí con un argentino, me mostró un cuchillo que él tenía que es tipo una U, entonces voy a aplastar la carne y con eso la cortás con mucho filo. Le pedí a un hombre que hacía cuchillo, le hice un dibujo, a ver si me podía hacer algo parecido. Y me hizo uno y es lo que uso actualmente y corta muy bien. Es arrancar de cero. Es como un niño cuando aprende a escribir, aprende a caminar, arranca de cero. Hay una cosa más que me queda ahora que me doy cuenta, porque hablé de la decisión de la pierna, que es una decisión pesadísima, pero los uruguayos tomaste otra decisión que tal vez es más pesada. El Estado te había dado una pensión, estabas jubilado, podías vivir el resto de tu vida sin trabajar. ¿Cómo quisiste trabajar? Fuiste, te presentaste a un concurso, quedaste en la Administración Nacional de Puertos y te dijeron tenés que renunciar a la jubilación. Y renunciaste. ¿Esas decisiones también son difíciles o son parte de ese empuje de decir, no, yo vuelvo a vivir bien y lo voy a hacer? Sí, es como las ganas de decir, quiero disfrutar de mi vida y tener la mejor vida que pueda. No conformarme con una jubilación que en ese momento eran 6, 7 mil pesos, que no me iba a dar para mucho. Yo me veía con la capacidad de trabajar, de hacer deporte, de estudiar y de progresar. Y no me quería quedar en eso. Sé que hay personas que lamentablemente prefieren eso, quedarse en las casas, pero yo lo que les puedo decir es que intenten salir adelante, intenten el sueño que tengan, que lo intenten hacer. Yo por ejemplo hago surf también, he hecho buceos, me tiraron para caídas, tener una discapacidad o tener algún problema por algún accidente o algo que no te limite a hacer lo que uno sueña y a disfrutar de la vida. Gracias por compartir tu historia. Bueno, muchas gracias a ustedes y no sé si puedo hacer algunos agradecimientos. Haga, no más. Como en este caso que te comentaba, Daniel Colza me ha prestado la carabina, me ha dado la chaqueta de él que usaba hace años. Los suegros de mi novia emparejaron el fondo de mi casa, que tengo 5 metros nada más para que yo pudiera entrenar. Emparejaron el piso, la ayuda que recibo de los familiares y que he recibido de que tuve el accidente. Creo que eso también es una cosa que me motiva mucho, porque yo recibí mucha ayuda y sigo recibiendo. Entonces es como que yo intento con estas cosas que hago devolverle eso. Que no, el otro día le agradecía mucho a un amigo que me prestó unos accesorios para la carabina para poder competir. Y me decía, bueno, pagame esto entrenando más para la siguiente competencia. Y lo intento hacer todos los días. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.